Estamos en Ecomedios.com con Mirta Pérez, ella es presidenta de Bailar Seguro, exiputada, mandato cumplido, con toda una vida personal muy fuerte, que se está jugando por la nocturnidad. Bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, contanos de qué se trata Bailar Seguro, que va a ser una revolución en la noche. Creo que sí, creo que sí. Bailar Seguro es una ONG sin fines de lucro que va a tratar en profundidad los temas de la nocturnidad. Los problemas de la nocturnidad. Para ser más específica, los chicos llegan a un momento de su vida en que quieren salir, en que quieren libertad, y la noche es lo que más sienten como libertad. Ahí no está papá, no está mamá, pero hay que cuidarlos. Soy yo solo, y se encuentran urgueteando en eso, se encuentran con peligros reales. Además, vos vas a juntar a diferentes aspectos de la sociedad civil, vas a empezar con la Cámara de Locales Bailables. La Cámara de Locales Bailables. O sea, porque lo que pensamos es lo siguiente. Esto es una mesa, y la mesa, si no hay varias patas que la sostengan, no sirve. No se puede usar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una especie de observatorio de la nocturnidad que tiene que interactuar la sociedad civil, en este caso nosotros, con los entes del Estado. La Cámara de Locales Bailables, el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Que ahí va a estar la Policía Federal. Exactamente. Policía y entes, lo que tiene que ver con el Ministerio también, que es de control, entes de control. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, el INADI, la CEDRONAR, con la que vamos a trabajar también, vamos a hacer campañas de concientización. Vamos a ir a lo práctico, que es poner alcoholímetros en los boliches bailables, darle a los chicos preservativos para que empiecen a cuidarse, para que sepan cuidarse. Vamos a controlar todo lo que tenga que ver con la noche. También, obviamente, vamos a trabajar con el INADI, por los temas de discriminación y bullying. Hay mucha discriminación. Hay mucha discriminación también. Y una parte que me contabas previamente en Ciudad Humana, en el programa nuestro, capacitación al personal de seguridad, de los famosos patovitas. Exactamente, sí. Capacitación a ellos también para que sepan cómo manejarse con alguien que está corriendo un riesgo en ese momento o cómo tratarlos desde que son personas, además de alguien que está ocupándose de la seguridad de un lugar. Y los chicos también son personas. Y que además están en una edad muy difícil en la que piensan que todos lo pueden. Entonces hay que tratar de manejar eso, manejar esa situación. Nosotros no podemos prohibir nada. Lo que vamos a hacer es concientizar para achicar riesgos. Y de eso se trata en cuanto a tener a todas estas patas de la mesa, como yo te digo, para poder trabajarlos en conjunto. En esa pata de la mesa, además, hay que sumar al Ministerio de Turismo. Exactamente. Hay que sumar al Ministerio de Transporte. De Transporte, Vialidad Nacional, Vialidad Ciudadana. Los chicos no pueden salir alcoholizados a manejar. Tenemos que ofrecerles alternativas para que no lo hagan. Sin prohibir tratar de que se cumplan las normas. Hay que concientizar. Si en todas las cosas concientizáramos y haríamos prevención, evitaríamos muchísimos problemas. O sea, sos como un nexo, un aglutinador entre todas estas islas. Exacto. Porque en definitiva lo que fueron haciendo es todas buenas voluntades, que cada una tira por separado, y hasta te diría que una tira para un lado y el otro tira en el lado opuesto. Exactamente. Lo que va a hacer Bailar Seguro es... Exactamente. La GC, además, que es un ente de control, nosotros también vamos a trabajar... La Agencia Gubernamental de Control. De control, también vamos a trabajar con ellos. O sea, si esto no lo convertimos en una política de Estado, en un programa de Estado para ocuparnos de nuestros chicos en la noche, no lo podemos hacer juntos, no lo podemos hacer de ninguna manera. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que tratar de aglutinar todo esto, como vos decías, y llevarlo a la práctica. Por eso lanzamos Bailar Seguro. Y como papá, como mamá, que tengo hijos de... ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 12, 13, 14 años. Hasta... La que te espera. Sí, sí, sí. Claro. Cosas personales también. Pero si logramos de entrada, es como un bebé, un chico, si vos no lo vas educando, pero educándolo con ejemplos, después no vamos a encontrar con adultos que tampoco saben manejarse en la vida. Bien. Entonces nosotros tenemos que lograr que además esto se amplíe, ir hacia la educación. ¿Van a ir a los colegios? Vamos a ir a colegios a dar charlas, también lo vamos a hacer en conjunto con la Sedronar. O sea, esto se trata de educación, de cultura, de muchísimas cosas que vamos a ir tratando en conjunto entre todos. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Bien. Y va a ser un trabajo arduo, difícil. Muy difícil, muy arduo. Pero hay que ocuparse. Hay que ocuparse. De eso se trata. Y de los papás que sepan que tienen un lugar donde acudir. Nosotros vamos a tener un 0800, vamos a aceptar obviamente sugerencias, que nos cuenten cuáles son las dificultades. Entonces nosotros tenemos gente joven en la ONG que lo conoce desde ahí. El problema lo conoce o lo que pasa desde el lugar, in situ. Hay cada parte del año que vos tenés. Por ejemplo, ahora tenés las fiestas de egresado de los chicos del quinto año. Después vas a tener las fiestas de fin de año. Las fiestas de fin de año de las empresas también. Exacto. Y además tenemos esos grandes recitales. Las Rage, las Creamfix. Y no quiero dar marcas para que no se sienta herido. Pero además los papás tienen que saber algo. Ya no se trata solo de cocaína o de marihuana. Hay drogas que tienen seis o siete componentes que son peligrosísimos. Entre ellos, algunos de ellos tienen ácido muriático. Entonces tenemos que saber qué pastillita van a tomar, le van a dar a nuestro chico. Y que nuestro chico pueda resolver no hacerlo. Claro. Y además los chicos tienen que saber que porque no se drogan o porque no aceptan algunas cosas, no tienen que ser discriminados. No tienen que tener problemas por eso. Todo lo contrario. Y de eso nos vamos a ocupar en Bailar Seguro. Somos un equipo de profesionales, de personas idóneas. Y que ya hace rato que venimos dándole forma a esto que es un problema de todos nosotros. De los padres y de los abuelos también. Abuelos nombraste también. Abuelos. Que están muy preocupados y no saben cómo acercarse porque están cada vez más lejos con la tecnología. Ahora, ¿puede ser una aplicación web de Bailar Seguro en un futuro? Sí, sí, por supuesto. Una aplicación de Bailar Seguro donde van a poder hacer, ejercer un control a distancia de sus chicos. Esto va a ser algo muy innovador. Y bueno, los papás tienen que saber que, a ver, porque es muy, muy estresante y da una preocupación muy grande no saber dónde están y qué están haciendo. Porque nosotros no podemos ir a meternos en el boliche. No, no, no. Y ahí los perdemos de vista. Y es la noche. La noche es hermosa. Es para divertirse, para pasarla bien. Pero también implica riesgos y riesgos que están a la vista y que se ven. Mirta, todo nuestro apoyo desde Ecomedios, desde Ciudad Humana, para esto. Además, el jueves vas a tener la presentación en la Facultad de Ciencias Económicas. Exactamente. Con la que vamos a hacer también vamos a hacer convenios para poder dar charlas y saber desde los chicos qué es lo que está pasando. Sí, nosotros la presentamos en Sociedad Bailar Seguro el jueves 30 de agosto a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Económicas en el Salón de Actos del segundo piso. Y los esperamos a todos. Va a ser a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Y todos pueden concurrir porque ahí le vamos a presentar a nuestro bebé. Claro. ¿No? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, Mirta. Muchísimas gracias. A ustedes, a vos, Adrián. Gracias. 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 Gracias.